Amigos Bailarines Fue culpa de los dos mi vida Un saludo muy especial para nuestros padres Mamona y Humberto Muchísimas gracias por el apoyo de siempre De corazón Nos supimos pedirnos perdón A causa del orgullo Y por culpa de aquel error Perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós Que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos Pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Para todas las FM que difunden nuestra música Especialmente para Radio Municipal y toda la gente de Chundicha ¡Arriba, arriba! Y ahora te vivo buscándome más No extrañarte, no encuentro la forma De cómo explicarte qué hace mi cama Vacía sin ti Y cuando yo cierro mis ojos Para no pensarte Te siento aquí dentro y quiero abrazarte Pero es imposible Porque tú no estás Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Gracias por ver el video